Que sacamos, tío. Que sacamos gente aquí. Un Gunplan. Un Gunplan va bien aquí, ¿no? No tiene mucho rango. O un Yone. Falta P, creo, ¿eh? Si falta P, me voy a meter un Teemo. Pero no me convence Teemo contra Pantheon. Teemo contra Pantheon, como de malo es este matchup, tío. Es que no quiero jugar Fiora porque es que es AD, 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 Fior, AD. Y que va a ser el único a P un Rumble Support, tío. Tampoco sé qué coño ha jugado un Teemo contra... Es que creo que trolea mucho, ¿eh? Ya, tenemos un draft bastante pochazo, ¿no? Aún no he usado ni una suave, ¿eh? El press... El... Coño. El press attack ni una vez lo he usado. Hombre, desfarmeo. Desfarmeo. Le saco una barbaridad, ¿eh? Pero lleva de... ¿Va a llevar 20 minions ahora? Llevo 30. Quizá la wave entera. O mejor diría que me diviaran ahora. Que no es el caso. Estacar todo abajo. No hay contraplay a su... Q para adelante, ¿eh? Hombre, lo ha aplicado. Olé, mi guapo gordo. Olé, mi guapo gordo. Tututututututututututum. Muy bien. Ah, se ha llevado Heraldo él. Se ha llevado Heraldo él. De puta madre. ¡Hala! Flash y Ignite de este pavo. Van a morir ellos. Van a morir. Van a morir los dos. Van a morir los dos. Claro, ¿vendrá alguien aquí o no? Está muerto, ¿eh? Hostia. Está Jinx ahí. Dale, que bien. Dale. Dios, Jinx, que poco metes. Vale. Ok. La verdad que venga y ahora me matamos súper fácil. Yo meto muchísimo, la verdad. Muchísimo. No me jodas. Quería poner un put-war. Ponía dos wars. Me cago en Dios. Ponía dos put-wars. He dado war mientras que estaba poniendo Heraldo, tío. Me cago en la put-wars. Me cago en la put-wars. Tío, Jinx hace daño negativo Jinx hace daño negativo Nasr, Nasr, Nasr Mierda Jodienda, jodienda 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 Jodienda, 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 jodienda Jodienda, 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 jodienda Jodienda, 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 jodienda No habría nada de muerte, ¿no? Vale Ya está, muerte para Vayne Ya está Puta madre, eso ayuda mucho Me toco en la R contra la pared No tiene flash, lo sabemos de antes Y ya está Regalito para ti Ostia, ya se suda la polla, ¿eh? Oye, tengo que tirar la R bien, pero bueno, ya guardo De hecho, como que no voy a entrar ahora ¿Flaseáis? ¿No flaseáis? Vamos igual Easy money, baby Ahí, por ejemplo, no entran con la ulti, gente Que sería lo típico que se haría Entrar con la ulti Porque lo más normal es que van a flasear La llana, el dreven, lo que sea Entonces entro con el combo Y si flasean mi knock-up R ya están encerrados ahí Muy bien, la verdad, esta partida es muy clean Me noto en general Me noto ultima 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 Muy treja, muy focus, tío Estoy motivado Me estoy gozando Le voy a dar honor A ver, bueno Le voy a dar una buen Porque ha reventado la top lane La verdad Y como top laner Cuando reviento la top lane Que suele ser el 92 93% de partida Me gusta Se ve 26 Me jode porque estoy un poquito más bajo Cuando he empezado Cuando vamos 2-2 17 de cadera Muy bien Oriana Muy bien Wen Muy bien Bolden Más dubitativa Pero bueno, también es normal Que contra Diven ya no van a perder También es normal ¡Gracias!